¡Suscríbete al canal! A la gente que no le guste mi trap, que no le guste pues mi música o lo que hago, que se evite la pena de comentarme mamadas, ¿verdad? Si no te gusta, güey, neta, ábrete a la verga, a mí, el apoyo de esos cabrones que solo andan cagando el palo no me hace falta, neta, abrigos, abrigos, ábranse a la verga a los que no les guste, pero neta, jalen, seanlo, neta, a los que no les guste, en mi página de YouTube, en mi canal, lo que yo hago, lo que yo publico, neta, abrigos, a mí no me hacen falta eso, los que andan cagando el palo, yo pa' qué los quiero, neta, y de coraza se los digo porque no puedo estar ahí quedándome nada más así, la neta, el chile, a los que no les guste, abrigos, que se boten a la verga, neta, bien machín, pero que chinguen a su madre, bien machín, neta, machín, y a los que les gusta, ahí andamos firmes, sacando buena música, haciéndolo, lo chingón, y respeto pa' todos los locos que andan allá, y responden con respeto, huevo, al que no les guste, abrigos, abrigos, casa a la verga, homes, neta, a huevo, para que luego vayan y digan que por dinero le dije a los que caen el palo que vayan a chingar a su madre, por dinero lo estoy haciendo, ¿sí? A huevo, por eso, porque por eso les digo que se vayan a la verga y que ya no vean mis videos, para que luego digan que por dinero hago que no vean mis videos, a ver qué van a inventar ahora, porque son mamadas, neta, son mamadas, raza, al chile, al que no le guste, abrigos, voy a dejar este video como 10 minutos, y al que no le guste, o sea, para que lo pongan en YouTube, donde quieran ponerlo, al que no le guste mi rap, al que no le guste mi trap, que se vayan a la verga, morras, vato, lo que sea, lo que sea, que comente mamadas, a mí no me importa, neta, a mí me importan, ¿sabes quiénes me importan? Los que están ahí apoyándome, los que están ahí bien firmes, esa es mi ganga, esos son mis fans, neta, los que no, los que solo andan viendo cuando saco una rola de rap, ahí van ahí, me la están cromando bien machini, ay, se pasó de verga, se pasó de verga, me arrastra la que me cuelgue en rap o trap, morros, neta, al chile, tan chamacos que van a saber de barrio, morros, pero neta, ya de coraza, no se los decía, pero que se los hagan saber a los que no les guste, que no les guste mi trap, no lo escuche, simplemente que no lo escuche, que no lo vea, que me dé un dislike, lo que quiera, pero que no han decomentado sus putas mamadas, neta, son mamadas, yo voy a seguir haciéndolo, puro trap de coraza, y ahora, mientras más me digan sus mamadas, menos voy a hacer rap, yo hago lo que yo quiera, cuando yo quiera, ese, neta, puro trap de coraza, que se les quede en la chompa, puro trap, sur 13, cual es el pedo, así la rifo yo, así la vivo yo, a mí nadie me va a quitar de mi chompa lo que yo tengo aquí, ay, yo no vivo de nadie, yo no vengo acá a decirles, ay, denme un plato de comida, yo me la rifo con lo que hago, y esa es mi música, a los que les gusta, chido, carnales, ahí andamos y, mire, vamos a sacar más temas así, a los que no, abrigos, abrigos a la verga, no nos queremos, pura CST locota, hacemos trap, Simón, hacemos trap, hacemos rap, pero lo hago cuando yo quiera, neta, saludos perros, comparten el video, lo voy a dejar un rato para allá, y como yo termine, como yo termine, que les valga, verga, que vas a terminar como este artista, que les valga, gríos, neta, es mi pedo, es mi vida, yo sé cómo lo voy a, si termino mal, es mi pedo, neta, neta, al chile, y si dicen, te pasas de verga, neta, ustedes se pasan más de verga a veces, comentar mamadas, y decir mamadas, que, neta, o sea, son comentarios mamones y pendejos, si estás escuchando la rola, y la neta, sabes que está chida, para qué comentas, porque no te gusta, pues no lo escuches, a la verga, desuscríbete de mi canal, y, y, no hay pedo, a mí no me importa, neta, de coraza, los que se queden, es porque, les gusta lo que hago, y los que no, pues, ni pedo, carnal, yo sé que, que no a todos les gusta, ¿verdad? Yo sé que no a todos les gusta lo que, no a todos les tiene por qué gustar, no es obligación que te guste, ¿sabes? O sea, si no, a huevo, si no te gusta, chingo, no es obligación que, que a huevo te tiene que gustar mi rola, que, si no te gusta, chido, si no te gusta, chido, y si te gusta, chido por dos, neta.